Dice, soy nueva creyente, Nerivet, desde Venezuela. Mi esposo me fue infiel, dice estar arrepentido y comenzó a asistir a la iglesia, pero aún tengo el temor de que lo vuelva a hacer. ¿Qué me recomienda, hermana Consuelo? Ayuda, ustedes tienen que buscar ayuda. ¿Por qué el hogar de alguna manera falló tanto? Porque para que la persona, sea el hombre o sea la mujer, busque a otro, ¿qué está fallando en ese hogar? ¿Qué está pasando en el interior? Entonces hay que volver a organizar líneas de comunicación, a hablarse, a recordar el amor, a volver a tratarse bien, a restaurar, y eso no se hace así. No, eso no es así, eso toca buscar ayuda, consejería, de hecho revisar la vida de la señora, a ver si hay cosas que sanar, y revisar la vida del hombre, a ver si hay cosas que sanar. Yo creo que eso no se puede hacer automático. Las respuestas automáticas en esto con Dios yo creo que no existen. Yo creo que hay que hacer una tarea real, donde se restaura el matrimonio de verdad. Nosotros hemos trabajado con parejas que se han restaurado totalmente después de una infidelidad. Por eso no puedo decir, no, 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 no se restaure. Yo pienso que Dios puede restaurar. Pero hacer el trabajo sí es importante.